¿Qué es la cirugía protésica estándar? Existen casos especiales en los que la cirugía protésica estándar no es suficiente. Gracias a esta técnica podemos realizar la intervención que el paciente necesita. La reproducción 3D de la región del paciente que voy a operar la obtenemos a partir de un escáner que sometido a un procesamiento informático nos permite reproducirla en una impresora 3D para yo poder tener en mis manos una reproducción precisa de la región de mi paciente a tamaño natural. Sobre esa región voy a poder practicar la cirugía previamente al quirófano tantas veces como necesite para ir buscando la mayor precisión posible en todos mis gestos y para conseguir el resultado más preciso posible. Las ventajas fundamentales que vamos a obtener son el poder personalizar la técnica quirúrgica al modelo del paciente que voy a operar con una precisión en los gestos y en el resultado final fundamentalmente ahorraremos así tiempo quirúrgico igualmente vamos a agredir en menor medida al paciente puesto que la incisión y los gestos quirúrgicos van a ir dirigidos directamente a la ejecución de la cirugía sin necesidad de hacer ninguna exploración ni ninguna medición durante la misma y esto va a redundar por supuesto en un resultado mucho más preciso y con una recuperación mucho más cómoda y mucho más rápida para el paciente.